Hola gente, todo bien, todo excelente. En el día de hoy vamos a jugar a moncasco, primo de nuevo. Ahora toca hacer el siguiente, ¿no? La verdad es que siempre lo veo en la partida. Bye bye. No se olviden que su canal está en la descripción. Chau, ahora sí. Ok gente, ahora ya estamos en la partida con él. Estudiar. Sí, ah. Ah, eh, 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 eh. Ok. Venga, Dios mío, Dios mío. Que si escuchan algunas cosas es porque estoy muy cerca de todo el mundo, literalmente, y bueno. Esa. Ay. Que nos toca impostor. Bueno, 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 bueno. Él, mi primo. Hey, porque de verdad está jugado conmigo. What? What? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo sabe que hay algo? Amarillo, amarillo. 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 Esa técnica es muy de hacer impostor. Es muy de hacer impostor. Es el rojo. ¿Por qué no le gustó hasta el amarillo? Hay que eliminar el amarillo. Antes de que te vean. Antes de que te vean. Ay, Dios mío. Vamos, 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 vamos. Vamos a salir acá. Vamos a salir muy... Muy random. Nadie le da. Vamos a correr. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Mi puta madre Me botaron Pero bueno No importa Gracias. Cerra rabia las puertas. Cerra. Cerra, cerra. Flami, bótale azul. No estoy muy. Flami, bótale azul. Flami, 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 bota la azul. Bota la azul. Bota la azul. ¿Dónde estoy? Espera. Y bueno. ¿Qué pasó? ¡Victoria! Sí, sí. Te pillé. Te pillaste, pero te ganamos. Sí. Yo no te quiero ganar. Pero salió. No había hablado. No te tengo que dejar. Sí. No. No. Sí. No. No. Gracias. 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 Todo va a tener el IQ de 1 Ay, Dios mío Ay, esto va a ser video con que menos No voy a hablar Perdón, gente, sí, pero no puedo hablar Estoy muy impactado Dejen ya de tocar el botón Eh, Flami, eh, Flami ¿Y hacer tareas? Estoy grabando Nadie arregla Nadie me apelo tan rápido Yo saboteé ¿Puedes jugar? Bueno, ahora sí, Daniel ¿En serio fue Flami? ¿No te pudiste haber ido al otro lado? ¿Sabes quién es el otro impostor? Flami No, el Tona, el amarillo Yo sabía luego que era él Ah, te arreglaron las putas El Tona Me anda sospechoso No me desconecte Yo, es una muy buena técnica Ah, bueno Le pillaron al Tona Le pillaron, le pillaron Le pillaron, le pillaron Le pillaron, le pillaron Le pillaron Le pillaron Le pillaron Yo, va a ser Tona Entonces, va a ser Me dejaron Le pillaron Le don Plata El Tona era un impostor, impostores de calidad, ¡caca! No sé qué todo se lo puedo creer, sí, en eso, ¿qué? Voy a cambiar a como la quineta antes, aquí no hago un naranja, te hago, cambios de color, necesito naranja, de color del canal, de Among Us, yo quiero naranja, naranja para mí, aquí está, por fin, con un sombrerito, y este es el original del canal, que paso, muy tripulante, voy a dejar, si me sigue, me pido, porque es el, wow, tiene muchas tareas, una cama, vamos a ver cómo salimos, ¿yo qué tengo acá? ¿dónde tengo acá? ¿qué? Uy, ya se murió mucha gente, hice una doblequilla, ¿qué pasó? Yo he roto, ¿qué murió otra vez? Yo le iba a matar, pero bueno, no, fue una partida muy decepcionante, se cerró, 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 no, oye, bueno, voy a preguntarle el código, bueno, pues ya, este es ya en la partida, Mavi?